Hola amigos que escuchan La Mexicana 101.7 de FM Los invito para que visiten nuestro portal de internet que es www.grupoazradio.com Y conocen más de La Mexicana y su música Yo soy Paco Noriega Y los invito para que me escuchen muy temprano De 7 a 8 de la mañana en Las Favoritas de Vicente Fernández No te lo puedes perder Recuerda, yo soy Paco Noriega Y tu escuchas La Mexicana 101.7 de FM Te esperamos